En relación a la muerte de la joven Ángela Medina, quien era estudiante de cuarto año en la Universidad de Yacambú y quien era modelo. Hecho ocurrido el día ayer en hora de la madrugada. Quiero informarle que en hora de la mañana del día ayer se tiene conocimiento que en el sector de la carretera vieja Vía Yaritagua se encuentra una joven sin signos vitales. De inmediato se activa el eje contra homicidio y se traslada al lugar, donde puede verificar que en la carretera se encuentra la joven sin signos vitales presentando síntomas de que había sido estrangulada. Inmediatamente se inician las investigaciones, investigaciones de campo y investigaciones documentales para lograr ubicar y captura de los presuntos responsables. En hora de la mañana es ubicado el joven David Emiliano Ramírez Salazar, quien era el novio de esta joven. Y a ser interrogado por los abuesos de la oficina, él mismo entra en varias contradicciones. Primero, que en el sector de la medicatura se encontraba llorando y solicitando justicia por la muerte de su novia. Pero en el momento que he trasladado a la oficina y en vista de que entra en contradicciones, se le notifica al fiscal del Ministerio Público, al fiscal décimo, asimismo al fiscal superior de esta entidad, para tener conocimiento de lo que estaba pasando. Es así, cuando al ser interrogado, él manifiesta que en hora de la noche del día martes, haciendo aproximadamente las 11 horas de la noche, comienza una calorosa discusión entre él y la joven, por cuanto a ella le manifestaba su actitud. Y entonces es cuando él toma la decisión, utilizando una funda de almohada, procede a estrangular a la joven. Luego que hace esto, es cuando llama a tres de sus amigos íntimos para sacar el cuerpo de la casa ubicado en Santa Rosa. Aproximadamente a la una de la madrugada, el joven la traslada en su vehículo, en el vehículo de propiedad de la joven, hasta el sector del puente de Santa Rosa. Es allí cuando se le hace entrega del cadáver a los ciudadanos. Víctor Daniel Marín Córdoba, Yoalber José González Loyo, Mauricio José Villegas Hernández, quien es propietario de un Mazda color azul, que es el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo hasta el sector de la carretera vieja Barquisimeto y Aritagua. Una vez allí, estos tres jóvenes proceden a dejarla abandonada. No obstante, le incendiaron fuego con la intención de quemarla, pero no únicamente sufrió quemadura en alguna parte del cuerpo. Hay varias evidencias que se ubicaron en el momento de su allanamiento, en la residencia, que guardan relación con el hecho, como son una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, así como una factura de la joven. El propietario del vehículo presenta registros policiales por el delito de robo por su delegación de Barquisimeto del año 2011. Hasta este momento ya van a ser presentados en el tribunal primero de juicio bajo la representación del fiscal décimo del Ministerio Público. Al ser interrogado por los funcionarios, bueno, ya él manifiesta que él utilizó una funda de almohada para causarle la muerte, debido por la llamada de atención que le hizo la joven en relación a su actitud, por cuanto él mismo se la pasaba mucho con varios sujetos, le hacía llamar sus íntimos amigos. La joven Ángela Medina, era una joven de 22 años, quien era estudiante de la Universidad de Yacambú, asimismo era modelo, y trabajaba en un programa de HTV, y bueno, había estado en varios concursos de belleza, y de hecho fue la novia del equipo del Cardenal de la A. Ellos se conocen en el mes de febrero, y el 15 de marzo es cuando ya se manifiestan ser novios, pues. Ellos después de este año, aproximadamente cinco meses tenían de novio. miren, siete chefs, ¿aatar una? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Una vez. ¡Ahora, otra vez, ¿vues, ¿qué pasa? Toma, toma, toma Toma Vamos a poner más atrás Vamos a poner más atrás Que nosotros no estábamos Que no estábamos David, por favor, aprovechense ahorita y habla Verdad, echamos a las cámaras, por favor En ningún momento estuvimos ahí Por favor, habla Habla, David, habla Ya la verdad, está hablado Bueno, pero la verdad, David Habla, David Ya la verdad, está hablado, hermano David se va a demostrar todito Todos, porque todos saben Los testigos que hay, que yo no estuve ahí Claro que sí Hablamos en tiburales, David Amiga de Ángela Medina Compartimos muchos años divinos Especialmente en el 2012-2013 Cuando fuimos madrina a ambas Yo era la madrina y ella era la segunda finalista Y pues, del cardenal es el ara Y bueno, ese año de verdad que fue inolvidable Porque aparte que llegamos a la final Fuimos a Valencia, nos la pasamos súper bien Sobre eso, no, lo que pasa es que ya en ese momento Como que no me gustaba para ella Y estábamos un poquito alejadas por eso Pero, no, este, ella me decía Que estaba enamorada y que lo quería de verdad Un carácter muy, muy fuerte Siempre era bastante regia Regia, era una reina Una actitud de reina Como la que tenemos todas nosotras Pues, súper linda, coqueta Muy amiga Que no sé qué está pasando en nuestro país Que nos estamos matando Y no entiendo ¿Cómo puedes amar y matar a la persona que amas? No entiendo De verdad que es un llamado también a toda Venezuela A que recapaciten que somos seres humanos Y la vida de todos nosotros vale muchísimo Y necesitamos amor Muchísimo amor para Venezuela